Panorama La Rioja El gobernador Sergio Casas recibió a la Coordinadora Nacional del Programa de Prevención de Adicciones en Ámbitos Educativos del Sedronar, Silvia Pizano, quien destacó el compromiso del mandatario en la implementación de políticas preventivas de adicciones. Y nos encontramos acá con un gobernador absolutamente comprometido, que no sólo ha adherido a la Ley de Emergencia Nacional, sino que tiene la convicción de llevar adelante políticas preventivas y políticas asistenciales y ha brindado todo su apoyo para que trabajemos de la mejor manera en la provincia de La Rioja. Se concretó la firma de un convenio entre la provincia y los productores olivícolas del Departamento Arauco, que permitirá levantar la cosecha de aceituna. El acuerdo fue rubricado por el Ministro Fernando Rejal y la Intendenta Florencia López. Esto es un esfuerzo de todas las partes, del gobierno de la provincia, a través del gobernador, de los industriales y también de los pequeños productores, que todos juntos hemos tratado de resolver este tema, como se había dicho, el incumplimiento de un compromiso que tenía la Nación. Es lo que acordamos de acompañar el levantamiento de la cosecha con fondo que va a disponer el gobierno de la provincia de La Rioja, razón de 2 pesos con 50 por kilo de aceituna, para que se pueda producir el levantamiento de la cosecha. En el marco del Día Nacional de la Responsabilidad Social, se llevó a cabo el segundo encuentro basado en la economía circular, que dio inicio con la jornada La Rioja Inclusiva. El acto inaugural contó con la presencia de la diputada nacional, Teresita Madera. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que los distintos sectores que son importantes en el crecimiento de una sociedad pueda debatir estos temas, responsabilidad social y economía circular, como una gran política de ayuda y de sostenimiento de lo que son las políticas inclusivas. Panorama La Rioja Panorama La Rioja Inclusiva